Este hermoso puente que tiene un montón de años, que en su momento se creó para una carga vehicular mucho menor a los aproximadamente 40.000 vehículos que transitan a diario desde la capital de la provincia y Santo Tomé, y viceversa, por supuesto, y que tiene restricciones en cuanto al tránsito pesado por una obra que está licitada, que está aprobada, que está adjudicada, pero que no está el dinero para poder llevarla a cabo. Lo vamos a saludar a Marcos Boubier, quien es el director de Seguridad Ciudadana de Santo Tomé, para explicar el operativo de tránsito que realizan con fuerzas nacionales, con fuerzas provinciales, y con el apoyo de los dos municipios en cuanto a esta modificación que tienen desde hoy. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sí, exactamente como lo decías. Estamos encarando un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe, de ambos lados del puente, respetando y trabajando sobre la directiva que nos dio Vidaidad Nacional, de ampliar la restricción de tránsito pesado sobre el puente. Cuando hablamos de tránsito pesado, tiene algunas excepciones. Primero, ¿qué determina ser tránsito pesado para no habilitar el paso por el viaducto? ¿Y qué está permitido, sí, desde hoy? Fuimos muy precisos en solicitar eso a Vidaidad Nacional y nos indicaron que esto es muy importante para que los vecinos que tienen por ahí medios de transporte de estas características sepan que no van a poder pasar. Una camioneta con eje trasero con duales es el piso que para Vidaidad Nacional se refiere como tránsito pesado. A partir de una camioneta con ejes traseros duales, hacia arriba, todo tiene prohibido el paso. A partir del día de la fecha, durante las 24 horas, por lo menos por los próximos 30 días como mínimo. ¿Qué es la excepción que se permite pasar con ruedas duales o, por supuesto, vehículos de gran porte? Las excepciones son todo tipo de tránsito, todo tipo de vehículos que transporte personas, sean urbano, interurbano, media, corta, larga distancia, vehículos de transporte escolar, bueno, todo tipo de transporte que transporte personas, por un lado. Por el otro lado, todo lo que sea transporte de emergencia, ambulancias, bomberos, también lo que sea transporte de servicios públicos, aguas, telefonía, luz. Vimos pasar una grúa recién que opera como servicio de seguridad también, ¿vale para el caso? Exactamente. Las grúas que estén realizando servicio de emergencia, por una cuestión lógica de no demorar el servicio, también está permitido el paso. Exactamente. Para aportar a la organización, desde el lado de Santa Fe, cuando viene hacia Santo Tomé, vimos que paran a la altura del rulo de Cilsa, allí el operativo municipalidad de Santa Fe. Esta noche será con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y directamente los debían por autopista. ¿Cómo es el caso puntual en este caso de Santo Tomé para ingresar a Santa Fe? En el caso nuestro tenemos las 24 horas, personal de policía municipal apostado, en dos puntos muy cercanos a lo que es el puente carretero, que son la esquina de Mitre y 9 de Julio, que está acá en una cuadra, y lo que está detrás de cámaras, que es la esquina de 7 de Marzo y Mariano Candiotti. Ahí tengo personal físico las 24 horas apostado con apoyo de seguridad de las fuerzas de orden público. Acá hay algo puntual que hay que determinar, que la plata no llegó, las licitaciones y las adjudicaciones están realizadas, pero la plata no llegó a Vialidad Nacional para la obra. Esto puede llegar a ser de largo aliento y van a tener que colaborar varias semanas. Sí, exactamente, estamos dispuestos a realizarlo de esa manera y apoyar a Vialidad. El puente es un nexo muy querido por nosotros y hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Así que a partir de hoy vamos a dar cumplimiento por el tiempo que sea necesario. La municipalidad, a través de la dirección de seguridad, va a orquestar todos los medios para que esto sea factible. Gracias, Marcos. No, por favor, a ustedes. Bueno, hasta aquí la palabra de la autoridad municipal, en este caso del municipio de Santo Tomé, dando cuenta sobre el operativo conjunto, municipio de Santo Tomé, Santa Fe, provincia y nación con sus diferentes fuerzas para ordenar el tránsito, evitar el tránsito pesado, con las excepciones que recién hacía referencia Marcos. Bueno, ahora vamos a repetir cuál es el problema que tiene el puente colgante, porque esta decisión que se ha tomado con el objetivo de preservar la estructura, vos estás a pasos nomás de uno de lo que primero se detecta como fisura, que pone en alerta a todas las autoridades, que está atrás tuyo. Sí. En realidad está del otro lado. Nosotros estamos del lado de Santo Tomé. De Santo Tomé. La grieta a la cual se hace referencia. ¿Dónde estás vos? Ahí tenés una también. Ahí cerquita del lado de donde está, donde han estado la vialidad nacional. Acá tengo una. Sí. Correcto. Aquí tengo una. La que se debe trabajar y por la cual ya está adjudicada la obra principal y se determinó como principal por Casa Central de Vialidad Nacional. Está del otro lado, cercano al acceso a Varadero Sarsotti, al barrio ya de la ciudad capital de Santa Fe. Una fisura que se empezó a trabajar, recuerdan, el año pasado, cuando se detectó esta fisura, se proyectó una obra complementaria y determinante para lo que es la estructura y la vida útil del puente. Se licitó, se adjudicó en diciembre del año pasado, ganó una empresa, Rosarina, que por supuesto todavía no tiene el dinero correspondiente, algo así como 600 mil millones de dólares para empezar a trabajar y reparar el puente. Bueno, Nano, muchísimas gracias. Hasta pronto. Nano Cipriani, entonces, el puente carretero sin duda tiene un caudal de circulación vehicular que es impresionante porque une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Santo Tomé, que es una ciudad satélite del área metropolitana de la capital de la provincia que tiene mucha conexión. Hay miles de santotomecinos que día a día cruzan el río Salado para poder realizar tareas, trabajo y demás en la capital de Santa Fe. Por eso es clave esta conexión vial que hoy está obligando, no lo explicaba Nano, pero hacer todo un desvío a muchísimos vehículos de porte pesado por un lugar donde además la circulación es bastante compleja que se llama acceso norte por el ripiado, por las condiciones en las que se encuentra esta vía de circulación que si no, obliga también a estos camiones a tomar el camino y desviar bastante, bastante, bastante en cuanto a kilómetros por autopista para ingresar por Iturraspe a la ciudad de Santa Fe. Una cuestión bastante compleja que reorganiza todo el tránsito vehicular en el área del departamento La Capital a partir de esta obra que se está esperando pero que no se sabe cuándo se va a poder comenzar.